Lo que es una constante en estas bandas delincuenciales es el uso de armas ilegales, ya sea que ingresan por contrabando o que se las roban a personal policial, militar o civil, les liman los códigos para evitar ser reconocidas y así están actuando de manera impune, pero hemos visto también operativos de manera constante, como los que estamos viendo en pantalla, en los que se decomisan estas armas. Ahora, estamos hablando, Claudia, de armas de procedencia más o menos reconocida, pero estos delincuentes se las saben todas y si no tienen manera de acceder a un arma, pues las pueden fabricar ellos mismos. Y ahí estamos hablando de las armas hechizas. Hechizas, así es. Estamos con Manuel Sigüeñez, especialista de la gerencia de armas de la Zucamec, que nos ha traído una muestra de todas estas armas para poder conversar también de cuál es la situación sobre la tenencia de armas en nuestro país y qué se va a hacer con todas estas armas que son incautadas a los criminales. Gracias por estar aquí el día de hoy, Miguel. Muchas gracias, Claudia, Pamela, por la apertura. Habla, por favor, de las armas que nos ha traído el día de hoy, ¿no? Ahí tenemos en la mesa. Sí, ante todo, buenos días. Igualmente a los televidentes, muy buenos días. Gracias por la apertura. Efectivamente, la muestra que ustedes pueden ver en esta mesa son armas de las que próximamente nosotros, en el mes de noviembre, vamos a proceder a su destrucción. Como podrán ver, aquí hay dos armas de tipo de fabricación casera que son prácticamente de procedencia ilícita. Es decir, estas armas las usa la delincuencia para, entre piezas y componentes, juntar y armar. Y ahí podemos hacer la comparación, ¿no? Porque tenemos el revólver, que es un arma regular, y después tenemos esta que parece una pequeña escopeta, pero que está fabricada con diferentes piezas, ¿no? Exacto. Un tubo metálico, un pedazo de madera. Cuéntenos, por favor. Esta que está aquí, efectivamente, ha sido diseñada con partes de madera y partes de metal, ¿no? Igual la parte del cañón, ¿no? Entonces, esto ha sido diseñado de manera ilícita, con piezas y componentes de otras armas. Y son igual de letales. Y son igual de letales, porque este es para calibre 16, entonces que es un calibre de escopeta, ¿no? Y en este caso también es para calibre 410, que en este caso, para ser manipulada esta arma, impulsan este mecanismo como un resorte para que efectivamente la munición pueda salir. Miguel, si me permite, esas piezas son fácilmente comprables en cualquier serretería. Lo que pasa es que estas partes son de otras armas, que pueden ser de procedencia legal, pero que pasan al mercado y se vuelven a la ilegalidad. Entonces, ahora... Pero en el caso de ese tubito, o sea, son... Claro, es un diseño ya prácticamente hechizo, ¿no? Que lo pueden armar, lo pueden diseñar. Acá hay una soldadura, ¿no? Es una cuerca, es un caño. Efectivamente. Y con esto lo diseñan como un arma, ¿no? Lo que usted nos está contando esta mañana es que muchas de estas armas son finalmente fabricadas con piezas de otras. Y aquí, claro, surgen varias preguntas. Lo primero es, ¿hay armas que se dan por perdidas? ¿Y cómo es que la policía está tras ello, no? Porque estaríamos hablando de una comercialización de otro tipo de mercado, un mercado negro de armas perdidas. Tengamos en cuenta siempre que SUBCAMEC es el ente competente que regula el control irrestricto de las armas de fuego de uso civil. De todas son de procedencia legal. Es decir, nosotros somos quienes autorizamos la importación y el internamiento de todas las armas que vienen de otros países. En ese sentido, cuando el arma es adquirida por una persona natural, jurídica o miembro de las Fuerzas Armadas o la policía, este ya teniendo la licencia, el arma puede ser materia de pérdida o de robo. Entonces, un arma de procedencia legal, al momento de ser robado, perdida, pasa ya al ámbito de la ilegalidad porque el porte lo tiene otro agente que no cuenta con la autorización correspondiente. Es ahí como llega a manos de la delincuencia, ¿no? Y ahí eso se tiene el registro. Es decir, toda persona civil, policial, militar que se le haya perdido o robado el arma tiene que notificarlo y esa arma de inmediato es considerada, que forma parte de la criminalidad. Es considerada, pasa a ser, claro, dada de baja como robado o perdido en los sistemas de SUBCAMEC y obviamente el administrado tiene la obligación de comunicar en el plazo de 48 horas de haberse ocurrió el hecho ante los SUBCAMEC para presentar la denuncia a la policía. ¿Cuántas armas en este momento están registradas de esa manera, como perdidas o robadas? Desde el año 2017, desde la nueva ley que entró en vigencia, la ley 3299, a la fecha tenemos más de 14 mil armas robadas y perdidas. Ahora, sincerando un poco la situación, ¿cuán actualizada está esta base de datos? Porque hay un dato importante, en Ecuador, ¿verdad? Se hallaron pistolas Glock, ¿no? Peruanas. Entonces, eso te da la sensación de que el registro finalmente no funciona, ¿no? Y que hay un tráfico ahí, hay otro tipo de mercado. Claro, el problema, como le digo, surte más que nada cuando el arma es robada o perdida. Porque estas armas son de procedencia legal, pero al pasar el porte a otra persona, esta puede ser inclusive comercializada de manera ilegal. Entonces, pasa fronteras ya. Del mismo modo, nos pasa con armas que, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, en conjunto con el Ministerio Público y Sucámec, incautan a la delincuencia. Hay armas que no las tenemos registradas. ¿Y de dónde, por ejemplo, vienen esas armas? Son porque vienen de otros países de fronteras, ¿no? Y, por ejemplo, ¿hay el homólogo de Sucámec en Ecuador, en Bolivia, en Chile, con el que puedan coordinar el hallazgo de armas de otros países? A ver, respecto al tema del hallazgo de armas ilegales, lo ve netamente la Policía. Nosotros coayudamos en lo que respecta de armas de procedencia legal. Para el tema de registro. Para el tema de registro, ¿no? El tema ya de las incautaciones, todo lo que hay en frontera, lo ve ya directamente la Policía con el Ministerio Público, ¿no? Porque ya es un ámbito legal penal. Ya nosotros vemos el tema administrativo. Ahora, sabemos que estas armas van a ser destruidas, usted nos menciona. Pero van a ser transformadas también. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta de que la destrucción de armas va a pasar por el método de fundición. Nosotros hemos trazado como entidad, como Sucámec, la destrucción de más de 20 mil armas en lo que va del año 2023. Entonces, estas armas, una vez que pasen a fundición, estas van a ser transformadas en juegos infantiles, como columbios, subibajas, entre otras, ¿no? Esto es lo que va a permitir también que un arma que fue utilizada por la criminalidad ahora va a servir para un bien y fin social, que va a ser más que nada en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí. Bien, señor Cigüeñas, gracias. Nosotros de cerca de las actividades que ustedes están haciendo, que es solo una de las tantas acciones que deberían hacerse para finalmente cortar este círculo. Gracias por la información a esta hora del día. Nos enlazamos porque ya está. Gracias, Ana.